¡Eso, compadre! ¡Este tórico que traigo del barrio de San Luquitas! ¡Este tórico que traigo del barrio de San Luquitas! ¡En la fiesta lo torean, señoras y señoritas! ¡En la fiesta lo torean, señoras y señoritas! ¡Sáquenle, sáquenle, para sáquenle la vuelta! ¡Sáquenle, sáquenle, para sáquenle la vuelta! ¡Que no las vaya a cornear, pues póngase bien alerta! ¡Que no las vaya a cornear, pues póngase bien alerta! ¡Más en ti ya me despido de este público carido! ¡Más en ti ya me despido de este público carido! ¡Aquí se acaban los versos de este tórico guerrido! ¡Aquí se acaban los versos de este tórico guerrido! ¡Sáquenle, sáquenle, para sáquenle la vuelta! ¡Sáquenle, sáquenle, para sáquenle la vuelta! ¡Que no las vaya a cornear, pues póngase bien alerta! ¡Que no las vaya a cornear, pues póngase bien alerta! ¡Épale! ¡Épale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!